Ahí voy. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. 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 estigmatizar tanto el tema de la remarcación de equipos terminales móviles como un gran problema, ya que como lo decía James Moran de las SMA, es un tema que a pesar de que se genera mucho ruido por él, no es el tema principal al que nos debemos enfocar. Todas las compañías que producen los equipos están haciendo un esfuerzo para prevenir esa clonación, los operadores también estamos haciendo un esfuerzo para reportar y mantener en una sola base los equipos que son reportados como robados, incluyendo aquellos que son remarcados, porque en el caso colombiano, por ejemplo, existían muchos equipos operando con un email dummy de una cadena de 15 ceros. Ese email dummy está reportado en la base de datos negativa y se pudo haber afectado una gran cantidad de equipos que fueron robados y remarcados, pero los operadores estamos cumpliendo y aportando por medio de ese reporte de la lista negativa. Entonces, es más una labor que consideramos que a futuro va a llegar un momento en el cual los equipos no van a ser vulnerables a esa remarcación y confiamos que la tecnología nos va a permitir bloquear la actividad ilícita por ese medio. Gracias. Vamos a empezar a hacer esto queriendo decir que nuestro sector de email se ha mejorado y se ha demostrado que es muy bueno. Por lo tanto, yo creería que yo tengo el derecho a decir que el email va a ser una solución para lo que estamos tratando de resolver aquí. Si el email es uno de esos componentes técnicos que se puede utilizar en corto plazo, pero va a haber uno en medio plazo, una solución a largo plazo que la lleva más adelante. Y es bueno entender que a pesar de que uno está teniendo la mejor protección del mundo de email que yo diría que nosotros en nuestros teléfonos no impide que otra persona de esta protección se vuelva débil y empezar a utilizarla a los números de email de Nokia que la red no es capaz de reconocer. Por lo tanto, va a haber siempre este tipo de evolución. Así que primero que todo, los primeros pasos que vamos a tener es explotar, digamos, estas frutas que son fáciles de recogerlas, que son fáciles de hacer. Y luego necesitamos llegar a esos asuntos a tiempo medio, que es lo que llamamos impresión y es decir, hay una interacción entre el teléfono y la red. No solamente el cambiar el número email y lo que en el largo plazo va a resolver todo esto se llama credenciales a bordo. Y nosotros, da la casualidad que tenemos que tener una solución, pero confíen en mí, todavía necesitamos más tiempo y también necesitamos más dinero antes de empezar a tener una solución para los componentes técnicos que están aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Yo tiendo a pensar que no estamos sobrediciendo cualquier problema. Creo que estamos... Y en la mayoría de los países el 30% de INE son inválidas o son plomeadas o están repetidas en la red, el 30% del mercado. Y eso es una parte de sustancia. Pero lo que tenemos que hacer es que nosotros los problemas de mañana van a ser 10 veces más complejos que los de hoy, así que lo que tenemos que hacer en telecomunicaciones es lanzarle cajas a los problemas y no algo analítico y entonces eso no va a detener en validar el IMA cuando hacemos eso los criminales ya están buscando otra solución y hay unas cosas que van a venir que uno tiene que los sims que son de software, que pueden implementar de esos y tener unos sims blandas y tener comunicaciones en máquina, que si mantenemos sims en refrigeradores y todo tipo de cosas y uno tiene que tener que manejar de eso y lo último que hay que pasar el micrófono hoy nos preocupamos acerca de que alguien nos roba el teléfono, mañana nos tenemos que preguntar y robar su identidad y robar su banco, eso es un problema aún más grande, bueno, buenas tardes Ricardo Dabla, I'm representing Samsung just as all participants in this forum recognize that we're working in a global market the global market without any borders admissible, I don't mention and this makes it that information and all the resources people everywhere attacking down this forum like the highly solution is top of the world as all the players in these industries know, all the stakeholders we have to work very hard in achieving our users creating an awareness of the people and a security awareness of the people who are seeking alternatives to people with the IME, something that Samsung is doing the world is to work with the operators we are sharing information and I was able to skip our solutions and we don't have to say look here, we have a problem and someone actually skipped the IME and we work on how to solve it and we want to be on top of those manufacturers and on top of those innovative criminals as Minister Mulano was mentioning so Samsung always works in the user information also we have said that personal information on these productivity tools or these smartphones growing 30% in Latin America which is the growth statistic we have a serious problem our information is there for our company and for the personal ones so we're having a huge security blip in there and for this Samsung is educating the consumers like Samsung Dive and the Spanish police was mentioning there where you can trace the phone where it was you can block the content you can block the sims you can block the phone totally and through Wi-Fi they would be able to use the phone protecting the information that sometimes is information one so Samsung is committing to work in this group and we are very on top of the industry needs thank you very much sir así que muchísimas gracias entonces yo creería que yo soy Alexander Coway y soy un fabricante de de equipo de telecomunicaciones y de teléfonos celulares estamos muy contentos de venir aquí en este foro y el robo de celulares es un problema en muchos países pero la situación es bastante distinta de país de país a país y particularmente como lo escuché en este país escuché como hubo unos discursos de países latinoaméricos y veo que los teléfonos celulares y el robo es muy serio así que eso genera algunos problemas que nos permita tener estabilidad social y también con la vida de sus ciudadanos creo que esto es preocupante y sobre todo que ataquen a las personas y que esto afecte la integridad personal así que en particular nos gustaría compartir la información de que tenemos y en nuestras industrias y con los usuarios y las autoridades y como fabricante estoy seguro que nosotros si podemos hacer algún tipo de innovaciones y manufacturar algunas soluciones que son teléfonos muy inteligentes que sean muy difíciles de copiar y muy difíciles de cambiar yo creo que eso también se puede hacer y eso puede ayudar el hecho de que no se puedan robar así que yo creo que también le quisiera solicitar a los gobiernos y los reguladores que establezcan leyes muy rígidas para poder perseguir a los criminales y estas actividades criminales gracias soy el director general de informática del corte inglés en Colombia nosotros somos los administradores de la base de datos de móviles robados en Colombia en España en Perú en República Dominicana y ahora próximamente en Paraguay nosotros como administradores de base de datos lo que hacemos es trabajar muy conjuntamente con los operadores de cada país tenemos equipos de trabajo donde buscamos conjuntamente pues soluciones a validar sobre todo y detectar estos emails que por una parte se clonan y por otra parte no aparecen en las listas blancas también es importante destacar el problema que hay cuando se clonan estos emails pero además esos celulares son exportados entonces el control se hace mucho más complicado para cada país yo aquí lo que veo es que los trabajos que estamos iniciando con GSMA precisamente para la conexión de las bases de datos de los diferentes países pues lo veo como una clave para poder superar estas pues estos saltos de frontera que se producen donde si se clona el email en un país y luego se lleva a otro país es prácticamente imposible detectarlo entonces esas son las vías de estudio y desarrollo que estamos llevando pues con los diferentes operadores y con el grupo GSMA gracias muchas gracias evidentemente bueno el hablar del email es porque hoy por hoy es un instrumento por el cual se identifican los celulares con mayor popularidad en el mundo pero como decía el señor Thomas Caruso finalmente el problema de fondo es un problema de robo de identidad es un problema en el que se esboza no solamente el usuario para subirse a las redes de los de los operadores de los de los carriers o los megacarriers sino también para entrar a acciones delictivas abiertamente y de alcance multinacional por eso mismo tal vez no solamente hablando del email como en términos genéricos cuáles son las medidas que ustedes sugieren o consideran que se deberían de tener para lograr un 100% de países compartiendo y bloqueando estas bases de información estas bases de datos que nos permitan distinguir entre las listas blancas las listas negras y por supuesto este ambiguo terreno de las listas grises pues empecemos ahora sí que de regreso y direccional correcto gracias bien como comentaba antes la forma que nosotros vemos de que realmente sea pues un mercado global que realmente pues podamos controlar lo que son las listas blancas y listas negras a nivel de los diferentes países es precisamente pues conectando las bases de datos insisto en que GSMA creo que está haciendo está realizando una labor muy importante se trata de que pues las regulaciones de cada país y por lo tanto pues allá la voluntad política de facilitar pues estas interconexiones con las bases de datos entre los diferentes países para precisamente globalizar el control tanto de los emails robados como de los posibles duplicados para compartir las listas negras y para compartir la información es algo muy necesario pero si uno quisiese uno quisiera incluir el 100% de los países para que compartan las listas negras o compartir la información técnicamente eso es posible pero si uno quiere uno invitar al 100% de los países a que compartan estas listas negras y las informaciones entonces deberíamos tener establecer una base de datos muy muy grande y eso se volvería bastante complicado así que yo creo que de una manera más sencilla y tal vez uno pueda adoptar una estrategia mucho más simplista y animar a que se compartan las listas negras de información entre países vecinos o países con lazos próximos de eso yo creería que sería más posible práctico y mucho más efectivo gracias gracias 100% de efectividad es muy complicado en cualquier arena y particularmente en este mercado de la innovación donde todo el mundo está buscando también lo decía hace rato cómo brincar la ley tan pronto se publica yo creo que una de las cosas más importantes que debemos hacer tanto los fabricantes como los operadores y el mismo gobierno es ir cerrando esa conexión y estar comunicados cada vez más y un elemento neutral que nos puede ayudar a compartir esas bases es la base de datos del GSM Association yo creo que es un elemento neutro que nos permitiría estar compartiendo información entre todos nosotros técnicamente es muy sencillo una vez que están de alta sus bases de datos en la noche una sola descarga actualiza lo nuevo y lo de ida y lo de salida entonces es muy rápido compartir esa información entonces yo creo que ese sería el punto común para todos gracias creo que hoy hemos escuchado dos muy diferentes apropios a este problema muy distintos del problema y lo que podemos llevar de eso uno tiene que escoger o el uno o el otro uno es base usuario y el otro es uno base red el de usuario es el usuario reporta los teléfonos robados que lo reporte y eso se puede compartir y el problema con eso es que los usuarios no reportan sus robos en la mayoría de los países en la región el menos del 25% que han sido robados se informan en algunos países menos del 10% lo que estamos haciendo es tomando datos incompletos y compartiéndolos así que enviar la información que puede ir a lo largo de las fronteras es absolutamente crítico pero el problema es que el 75% de los robos no quedan registrados entonces tenemos que concentrar nuestra atención en obtener los datos dentro de cada país lo más cercano al 100% de exactitud posible y luego la eficacia de esos datos va a incrementar así que el segundo planteamiento es el segundo planteamiento que se menciona en Turquía y lo que hacen los turcos es que tienen todos los datos de error sin que el usuario esté involucrado se analiza y uno tiene una lista negra de ese análisis eso es una clara mejor práctica en industria que todos deberíamos considerar fuertemente yo no estaría tratando de lograr este sistema al 100% efectivo porque realmente lo que tratamos de decir es un sistema perfecto que significa nunca va a estar listo para operar porque no seamos más humildes hagamos que tengamos una solución funcional a medio que funcione a medio espero que funcione y porque no armonizamos la legislación con las normas y hemos visto en Nokia que esos países que han estado innovando los sistemas nacionales especialmente con las listas blancas uno tiene que entender es que las listas positivas y las listas negativas son sistemas conflictivos entre sí si alguien dice que deberíamos tener un sistema de lista negra o negativa y internacionalmente uno solo reúna lista blanca entonces todo lo que usted está reuniendo se volvería inútil porque son sistemas distintos así que en especial en esos países donde hay un estado donde se están utilizando el tener problemas que los gobiernos han tenido que enfrentarse entre ellos con Nokia para cambiar el IMEI en nuestros productos o en el sistema está saliendo fuera de control así que ¿por qué no hacemos estos sistemas compatibles el tener estas normas globales y la legislación de tal suerte que tenemos un punto de inicio para conformar este sistema o para utilizar no solamente para lograr este sistema del 100% sino una solución funcional que de alguna manera funciona lo ideal sería enfocarnos hacia una solución que fuera la misma mundialmente esto nos llevaría a tener una solución que utilizara específicamente el bloqueo de los celulares o de los equipos terminales que fueron hurtados o fueron extraviados no enfocarnos en los usuarios que están legalmente utilizando su terminal en esa línea de trabajo si tenemos como decía Tom ahorita si tenemos la información que requerimos en una base de datos negativa con esa información podemos hacer miles de cosas no solamente bloquear el email para que no operen la red móvil es también tomar ese email e informárselo como lo hacemos por ejemplo con RIM e informárselo para que bloqueen el PIN y le está bloqueando como quien dice otra puerta de salida a la persona que tiene ese equipo robado asimismo la SMA está en conversaciones con Apple para llegar a un acuerdo en el cual si hay un email de un equipo fabricado por Apple reportado en la lista negativa ya ese email está bloqueado en las redes móviles pero por wifi puede seguir utilizando servicios como iMessage entonces Apple tendría la información y podría proceder a bloquear ese otro servicio de iMessage estamos hablando de tratar de cerrarle las puertas a las personas que utilizan los equipos de manera ilícita porque ya está robado y reportado para que el equipo les quede totalmente inservible que no les sirva ni siquiera para navegar ni siquiera para hablar por WhatsApp o por iMessage entonces le vamos bloqueando las oportunidades a esas personas de reutilización de los equipos nosotros en RIM creemos que podemos dar o se hablan de dos soluciones una desde el punto de vista de las listas y la otra del fabricante el de las listas entonces obviamente los operadores móviles empezar a compartir las listas negras justamente para no activar los teléfonos y después esas listas empezar a compartirlas con los países y obviamente hacer un sistema donde sea asequible a los usuarios verificar si el teléfono que está comprando o le están vendiendo realmente es un teléfono que está bloqueado o no está bloqueado y así también desincentivamos el fraude porque puede salir una persona estafada comprando un teléfono que es robado está bloqueado y desde el punto de vista el fabricante de RIMO está muy muy enfocado en esto entonces aparte del código bloqueado del teléfono aparte de la inscripción del email dentro de la tarjeta de memoria del equipo tenemos aplicaciones como BlackBerry Protect que lo que hace es que uno puede borrar toda la información del teléfono o localizarla vía satélite el equipo o poner un mensaje en la pantalla del teléfono diciendo que da una recompensa por el teléfono para devolverlo entonces con esta información y con este BlackBerry Protect que nosotros estamos promocionando y ya empezamos acá en Colombia a hacerlo estamos queriéndole decir que si compra un equipo de RIMO lo que realmente está tomando es total seguridad de que si el teléfono se perdió no va a perder toda la información y puede borrar toda la información del equipo si realmente no lo va a recuperar muchas gracias tres cosas desde nuestro punto de vista en primer lugar confiar en la autorregulación y no inventar la rueda nuevamente es decir GSMA tiene una solución establecida una solución probada una solución que funciona bajo el esquema de listas negras y a la cual yo diría este es un elemento no menor se han sumado operadores que representan aproximadamente el 90% de usuarios en la región esta es una buena noticia y la buena noticia además es que el compromiso de los operadores es sumarnos a esta base a marzo del 2013 si tenemos un esquema puesto sobre la mesa tratar de inventar un esquema distinto puede representar un problema segundo lugar esta es una solución regional y habrá que entender y lo decían los representantes de las autoridades públicas hace unos momentos que los principales flujos interfronterizos son intrarregionales es decir se roba un móvil en Ecuador y se vende en Colombia o viceversa y si es que esto ocurre así es probable que una solución regional como la que hemos acordado sea suficientemente buena en segundo lugar hay que poner al usuario en el centro de la solución de este problema nos preocupan mucho los esquemas de registro de usuarios y de listas blancas en la medida en que hagan engorrosa la experiencia de usuario del cliente a la hora de comprar su teléfono a la hora de transferirlo a la hora de portarlo o eventualmente hacer cualquier otra cosa que quiera hacer con su teléfono la simplicidad en esta materia es un tema esencial de hecho la experiencia del Renault por ejemplo en México que se mencionaba es una experiencia clarísima que demuestra cómo es posible gastar dinero cómo es posible además generar incomodidad en los usuarios por el hecho de tener que complementar un conjunto de obligaciones formales para poder usar un bien que es suyo y además demuestra cómo es que finalmente se tiene una solución ineficaz y desde la perspectiva esta de poner al usuario en el centro hay que entender también que el principal interés de los usuarios a nivel colectivo en Latinoamérica es tener cada vez más accesos a servicios baratos accesibles para su bolsillo y en consecuencia si implementamos mecanismos complicados costosos en donde sumamos costos adicionales a los operadores porque esto es de lo que finalmente terminamos discutiendo en muchos casos pues el resultado que tendremos es que esa estructura de costos complicados a los operadores reducirá la posibilidad de seguir reduciendo los servicios a los usuarios finales y en tercer lugar esto nos parece muy muy importante es que es verdad que los operadores tenemos una responsabilidad en este tema que hemos asumido a través de este acuerdo regional es verdad que también los proveedores de equipos tienen una responsabilidad pero no se puede soslayar en esta materia el papel del Estado el Estado tiene que ayudarnos a eliminar la demanda que el día de hoy existe frente a los ojos de nuestras sociedades en todos los países en donde operamos es muy importante legislar y es muy importante sobre todo en segundo lugar mejorar el informe de las leyes en nuestros países bueno eso es lo interesante de platicar con hombres también con mujeres de negocios por supuesto es que se ponen la embalanza los pesos los centavos se ponen la balanza por supuesto también la importancia que tiene el cliente y sin lugar a dudas la presencia de ustedes aquí habla de un compromiso de la industria para mantener la claridad de los mercados las diferencias que existen en cada uno de ellos acerca de la importancia de dirigirse a un manejo eficiente de costos pero también de pensar más allá de lo que se está pensando hoy por hoy de los amigos de lo ajeno como le llamamos en México pensar en soluciones de bases de datos de largo plazo y por supuesto también acerca de cómo sacar adelante un proceso de integración regional en las soluciones aunque debido a los flujos migratorios tal vez dentro de 20 años no sé si estemos todos aquí seguramente yo tendré la oportunidad de saludarlos también pero los flujos migratorios seguramente van a también imponer retos en el futuro que yo espero que estén todos ustedes en capacidad de resolverlos como están saliendo adelante muchas gracias bueno muchísimas gracias a los panelistas y a nuestro señor moderador por acompañarnos en el día de hoy invitamos entonces a los representantes de la industria a la firma de la declaración de Bogotá contra el hurto de celulares les tenemos una sorpresa muy especial así que los invitamos a permanecer en el salón no se vayan a ir bueno durante esta jornada hemos conocido las experiencias medidas y soluciones tomadas en otros países que desde los diferentes enfoques han buscado frenar el hurto de celulares han sido muchos los expositores que han compartido con nosotros